¡Hey! Muy buenas a todos aquí, Shokiko y como ven, nos traigo un nuevo vídeo. Estamos con más Call of Duty Warzone Mobile. Se ve que falta bastante poco para que salga, día 21, quedan menos de dos semanas. Y bueno, ha metido otra actualización que ya os comenté el otro día, que va a regalar bastante el juego, mejora la calidad, también el rendimiento y todo eso. Y en este caso quería traer un gameplay con el Sniper. Estuve jugando el otro día, como sabéis, en directo. Y me gustó mucho este gameplay porque me dijisteis, oye, creo que el Sniper en el Warzone Mobile mata de un tiro sin explosivas. Entonces dije, ah, pues vamos a probarlo. Me voy a poner uno de los pesados, que sería el FJX Imperium. Que como sabéis, actualmente en el Warzone 3 tenemos que poner explosivas sí o sí. Pues probándolo en este juego, parece que vuelven los snipers de un tiro normales, clásicos. A lo mejor, típicos snipers como yo que sé, como era el Kare en su día, que son tácticos, como puede ser el SPX y todo eso. Esos a lo mejor no matan de un tiro, o solo matan de un tiro hasta X metros. Pero al menos los pesados, como pueden ser, pues, el Imperium, el Victus, el MCPR, incluso los de Modern Warfare 3, que ya de por sí matan de un tiro, ¿no? Como el Stalker. A lo mejor el Stalker aquí siempre ha matado un tiro en la cabeza, no lo sé. El Kata MR, que ya lo hace, es el único que lo hace en Modern Warfare 3. Pero bueno, aquí como os digo, dije, oye, vamos a probar el Imperium, que es de los pesados, que es de Modern Warfare 2 además. Y la verdad es que funciona bastante bien. O sea, por lo que pude comprobar, sí que es cierto que jugando con el mando, tienen que mojar un poco la sensibilidad para los snipers. Porque se nota como que falta un poquito para ajustar bien el tiro, es como que se siente un poco raro. Pero por lo demás, si tú le pegas en la cabeza, da igual la distancia, lo vais a matar de un tiro. Sí que hace de vez en cuando algún hitmarker ha sido un poquito raro, pero ya vais a ver que va genial. Así que nada, os dejo con el resto del gameplay. Vale, la clase es la del canal, evidentemente sin explosivas, con balas de velocidad. Aquí me tirándome un poquito en el downtown para pillar el bounty que tuve que irme a un hospital. Así que nada, os dejo con el resto del gameplay, chavales, no enrío más. Espero que os mole, ya sabéis, si queréis más Warzone Mobile, tendremos directo cuando salga el juego. Y si queréis más, pues subiré vídeos al canal, apoyadlo con un pedazo de la ley, con un buen comentario. Y por supuesto, como os digo, si veo que lo apoyáis y que os gusta realmente cuando salga el juego, pues seguiré subiéndolo. Así que nada, queda nada, chavales. Espero que os mole. Al lío. ¿En hospital? Así es. Vamos para el hospital. Es buena textura, eh, el hospital. Tiene que estar aquí abajo. Minivug meta, eh, llevamos. Emetición de Interceptor. Mira, está aquí. Lo mismo de la recompensa. Todo el mundo va con armas de caca. Han tirado nuevo, pero no sé quién ha sido. ¿Verdad? Esto para jugar, de momento, es un poco follón. Tienes que tener una cuenta de un país que se pueda jugar y utilizar un VPN de un país que se pueda jugar y es un poco rollo. Vale. ¡Hostia! Se ha quedado medio camino, el pobre. No, soy chiquito. No, soy chiquito. Ah, está aquí. No le di pasar, la verdad. Mira, ahí se están disparando. En el fondo, fondo, hay disparos ahí. Vamos a aparcar un momento aquí y les snipeo. Están por ahí. Lo que pasa es que desde aquí... Eh, le he dado. Complicado apuntar de lejos, eh, con el sniper. Es que... Están lejillos. No ve a nadie más. Típico pesado con el sniper. No ve a nadie más, ¿en serio? Sí, me podría comprar un nuevo, eh, pero lo voy a tirar mejor en ciudad. Primero quería cortar a ver los que venían de fuera de zona. Pero es que no viene ni Peter. Ahí le he dado. ¡Ese ha parado justo, qué perro! Le voy a matarle con la BP. Le deja una bala. Ahí sale otro. ¿Veis cómo sale gente ahora? No se relieve, ¿no? Vale. ¿Por qué no mata de dos tiros el sniper? Goz. No lo se remata porque no tenía no torres. Casi. Gracias por el subardo, señor Mike. Muchas gracias, crack. Toda la gente que hay aquí, chaval. Chavalongo. Esa ha entrado. Creo que me da tiempo de ir a por él antes de que vengan los demás. No viene, ¿no? No viene, ¿no? Antes. O sea, estos no han sido, evidentemente. Ese a lo mejor que corre por ahí, ¿no? ¡Oh! Ese casi buen tiro, ¿eh? Vamos, que los bots no se quedan de espectador, ya os digo. Mira, me está petando un tío. Está claro que eso no es un bot. El que me está petando no es un bot. Eso está claro, vamos. Este ha hecho un slice ahí todo raro, ¿eh? Me ha hecho un cancel ahí para romperme la cámara. Tengo UAV. O sea, para UAV, perdón. Vamos a pillarlo. Toma la gazo. Le he pegado. Muerto. Ahí está. El que me hice de headshot si fue persona real. Sí, ¿no? El que acabo de matar ahora, que es el que le metí headshot. El de la capucha. Ese sí que era persona, ¿no? Me ha hecho un cancel también ahora. Joder, qué malo soy, ¿eh? Sí que parece que me ha dado un tiro en la cabeza el sniper. Sin explosivas, me refiero. ¡Eh! ¡Ese le... ¡Ese le di, no! Ese no le he fallado, creo. Pero sí que me ha dado un tiro en la cabeza el sniper, ¿eh? O sea... No hay que poner explosivas a los snipers. Por lo menos a este sniper, que es de los pesados, no. El FJX Imperium, en el Warzone 3, sí que hay que poner explosivas. Ahora mismo, en este, no. No hace falta. Así que eso es bueno, ¿no? En poder utilizar snipers sin explosivas, que tengan buena velocidad de bala. Que hay que caer en las cajas, se me ha asustado, tío. Aquí arriba, en el búnker, hay gente. Pero también hay gente pegándose aquí abajo, creo que irá por ellos. Espero que no me pillen los de arriba. Que aquí hay bastantes kills frescas. Esto es un todobot, yo creo. Y se mueve justo, tío. La madre que lo parió. Crack. Muerto. Muerto. Headshot. Madre mía, la BP, ¿eh? Detrás. Nada, la BP es una locura, ¿eh? ¿Habéis visto esas traqueadas? ¿Me está mirando él o no? No es otro. El otro no sé si se resea, ¿eh? No, vale. Me queda uno solo. Solo me queda uno. ¿Dónde estará? A ver si le puedo matar con el sniper. Yo creo que va a estar aquí a la derecha atrás. En plan por ahí. A ver si lo veo. Puede ser humano que esté campeando. Puede ser un botardo. Muy bien el sniper, ¿eh? Una vez le pillas el rollo y tal, el gustito... Tirito en la cabeza y al suelo.